¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapa Chando con la enestimada compañía de Lauriel, la bailarina. Y él es el fangor, él no baila, pero lo que es muy importante, estamos jugando a Toem. Toem, como ya hemos establecido, es el juego del año. Goti, todo el resto de juegos, lo siento mucho el Den Ring, todo el resto de juegos palidecen ante el poder de Toem. Y de Tato. Goti, no sé cuándo salió, creo que no fue ese año. No, es Goti de este año. Es Goti de este año, ¿vale? Es nuestro Goti. No, no, es el Goti. No es nuestro, es el Goti. No importa cuándo saliera, no importa, es Goti. Me quedamos con gafas de sol. Es verdad que estábamos cada vez más disfrazados. Nos dejas un capítulo más y yo creo que... No me acuerdo que estábamos saliendo. Pues habíamos ido por todo este lado del mapa y no habíamos encontrado nada. Ahora, chapa ya. Chapa ya, vete por la escalera. Vale. Gira la cámara. ¿Qué son esos puntos asquerosos que hay en la escalera? No lo sé, pero también están en la flor. Hay algo debajo de la escalera, ves, hay una especie de cajita. ¿Ah? Ah. Pero escúchame, acércate más. ¡Wow! El universo. Ardilla, ahora no. No parece que podemos hacer nada de con una foto. Y no tenemos ningún objeto ni nada que pueda interactuar. Quizá luego. ¿Qué? Me confunden y me inquietan muchísimas cosas. Puedo entenderlo. ¿Terminamos? ¿Este hombre está brillando? ¿Por qué está brillando? Es verdad que terminamos arriba, vale. O sea, terminamos con la casa. Bien. Ya me calmé. No me acuerdo de la protección. Lo siento. Quédate con las lentes. No sé por qué brilla. Bueno, a ver, me alegro por él. ¿Sabes qué tiene? Los mismos ojos que el caballo. El caballo del cuadro. Mira el álbum. El caballo de... Ah, el caballo monstruo. A ver. Álbum. No, no son los míos. No son los míos. Todos los del caballo son mucho más inquietantes. Mucho más. ¿El tato al lado? El tato al lado. Vamos a investigar el otro lado. Vamos a investigar el otro lado. Este lado ya nos ha confundido y preocupado bastante. Estaba el señor que miraba a los niños, que me gustaría hablar con él. Hombre, pues un poco. ¿Aquiel está contento también? Ah, hemos solucionado su quest y solucionado su quest podemos hacerle una foto. A ver. Ah, ah. Nos van saliendo logros con cada foto de estas. No puedo. Este se llama un simple calcetín. El otro se llamaba con calma. ¿Cómo calmamos al esqueleto? Pues básicamente estando ahí cuando necesitaba salir corriendo y gritar. Ah. Bien. Amazing. Recuerda que puedes ponerle nombre a las fotos. Amazing. Es primera noticia de eso. Gracias por el recordatorio de la cosa que no sabíamos. Más niños. Niños jugando a inquietar. Mira, mira, otra vez, otra vez, cositas saliendo de una roca. Ven aquí. Yo creo que en algún momento nos darán un objeto que podemos hacer algo en esto. Niño no hablas. Puñeta o una roca. Esto es sentarse. Debajo de esta escalera no hay nada. Los niños no nos quieren hablar, ¿eh? Los niños son unos turbietes. La barbacoa. La barbacoa. Igual podemos hacer. Ah, que hay otro clan. Tiene sentido. A ver. ¿El hacha no podemos coger el hacha? No podemos robar el hacha. Me gusta mucho. Me puedo sentar en todas partes. Perfecto. Es que estarás cansado. Tus piecitos son muy pequeños. Solo tienes un cafetín. Hay otro bicho antifotos ahí arriba. Pues muy bien. De los osos scouts de toda la vida. Los osos scouts. ¡Ah, mira una mariquita! ¿Mariquita? ¿No teníamos ya mariquitas? No. Y es plana. Igual nos movemos de sitio. O sea, seguirá siendo plana, pero no lo parecerá menos. ¡Mariquita! Perfecto. A ver. Tú. Te doy la bienvenida al campamento este. Soy la líder del lugar. Y, vamos, muy modesta. Tienes pinta de que te gusta ayudar. ¿Quieres unirte a los exploradores? Sí. ¡Bien! ¡Qué buena noticia! Ya tengo tu primera misión. Ok. Que es lo que me han dado a mí. Y me da pereza hacer. ¡Trupa! ¡Reúnense! Avengers Assemble. Se han reunido tres. ¡Hoy nos reunimos para hacer algo extraordinario! Está sonando de fondo. Pero no temas. Somos un equipo. Sí que son los Avengers. Y en los equipos nos ayudamos unos a otros. A no ser que haya una Civil War. ¡Vámonos! ¿Qué pasa? Nuestra misión actual es terminar nuestro libro de cocina ilustrado. Oye, buen proyecto. Dime. De la lista de cosas que esperaba que unos niños boyscouts en el box que estuvieran haciendo. ¡Recluta! ¡Nos conseguirás las fotos que faltan! Para demostrar que estás a la altura de nuestra tropa. ¡En marcha! ¿Hay en algún sitio una explicación? Sospecho que lo que hay que hacer es sacarle foto a comida en general. Y traérselo a los niños. ¿En general? En general. En general. Oye, ya. Tarjeta comunitaria. Bueno, solo alguien que lleve la exploración en el alma puede completar estas tareas. Bien. Cardo cúbico. Bolita de algodón. Hongo rayado. Ah, bolita de algodón. Sabemos dónde hay. Y cardo cúbico debería ser cualquier matojo de estos cuadros, ¿no? Esto ya no sé. Esto no especifico. A ver. Eso estaba al principio de esta zona, ¿no? No teníamos que irnos a... Correcto. Bolita de algodón. Mariposa, ahora no. Ahora viene el álbum. Habla con el niño porque creo que viene de los exploradores igual. Sé que las bolitas de algodón están por aquí a cerca. Igual es una pista para que encuentres a las bolitas de algodón. Está buscando fotos. Es el niño que está buscando las fotos para el álbum y se ha perdido. Y en vez de hacernos buscar al niño, mandan a otro a hacer la misma misión. Yo si tuviera un amigo, déjame que te diga, un amigo al que la neurona le hace conexión solo en los años bisiestos, igual tampoco tendría tremenda prisa por buscarlo. Igual un poco de prisa, sí, porque no deja de ser mi amigo, pero tampoco mucha, mucha, mucha. Voy a hacerle una foto a esto. Esto no es un cardo. Yo le hago una foto. Tú, bueno. ¿Vamos a una foto? Una seta rayada. Creo que no... Pues dos aquí no hemos visto. Pues nada, a seguir. Vamos a enseñar al menos la bolita a algodón. Sí. A ver si con eso... Eso lo lo llevaré. ¡Wiii! 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 No, eran arbolitos. Nada. Y un cactus. Una unidad de cactus. Bueno, pero bien sano que está. Mmm. Y setas rayadas. A ver si... Igual no se pueden... En este mapa hay que entrar en otro mapa. Ya. ¡Liber! ¡Volviste! ¿Qué tal? No está a foto. De que nada. ¡Ah! ¡Encontraste la bolita de algodón! Y encontraste a alguien que había ido a buscarla porque Timmy se fue hace seis años. ¡Ella será mayor, ¿verdad? Te lo digo por experiencia. En fin, esta foto es genial. Es cojonuda esa foto. Voy a probar. Mostra. No veo ninguno de los ingredientes necesarios en esta foto. Esto un cuadro no es. No es. No voy por aquí. Más gente, más misiones. Madre mía. ¡Hola! ¡Somos el gremio de desafíos fotográficos! Muy bien. ¡Tenemos los mejores desafíos fotográficos! Muy bien también. ¿Tienes ganas de aceptar un desafío fotográfico? Bueno. ¡Genial! Agregué el desafío a tu tarjeta. Es con wifi. ¡Buena suerte! ¿Qué coño hay? ¿What? ¿Una misión en la basura? Ah, lo que hay es hormigas ahí, que igual te sirven para el otro desafío fotográfico. ¿Dónde? A la izquierda, debajo del árbol. ¡Ajá! Yes. Hormiga, ¿no? La foto lo compendió. Luego iremos y le enseñaremos a la niña. A ver si las... ¡Redios! Consideras ordenado. ¡Sss! ¡Héjame! ¡Nos ayudas, por favor! ¿Eh? ¿Todo mucho de asocioso? ¿Eh? ¿O ¿Eh? Estamos investigando un personaje peculiar. Más bien... ¿Eh? ¡Oh! Esos actividades. Es el señor con sombrero y gabardina. Son unos niños. Según los testigos, tiene un aspecto similar a este. ¡Es! ¡Es! Magnífico, excelente. Si ves a este personaje, tómale una foto para nosotros, ¿eh? 10 sobre 10, Ico. Pues había pensado hacerle una foto antes para ya tenerla. También te digo que me gusta mucho que nos dice un periscopio que sale de la basura. Este señor es turbio. Y nosotros decimos, claro que sí, un periscopio que sale de la basura. Tú tienes pinta de ser mucho menos turbio que ese señor. ¡Vamos de botones! ¡Ah! Un busti, un laggi, un cloaki y un ganti tenemos que buscar. Vale. En las montañas, en las cloacas, en el mar y en el bosque. Vale. Un busti. Bueno, igual no están todos en el mismo mapa. O sea, es decir, igual nos están dando la quest que solo se pueden completar en otros mapas. Sí. Una roca morgosa, un pino y una... Ah, mira, un hacha podríamos haberlo conseguido. ¿Cómo distinguimos un pino? O sea, ¿cómo? Yo creo que todo eso es una beta. Pero bueno. Hola. ¡Oye! ¿Me ayudas a mover este troco? Venga. Me gusta ese entusiasmo, pero eres un tirillas. ¡Tirillas! ¿Pero has visto mi mano? Busca a mis tres hermanos. Son fuertes. Ah. Son muy tímidos, así que míralos fijamente con tu cámara. Ah, lo que había que hacer era... Era no pillarles una foto cuando no se dieran cuenta. No, no. Era ir y acosarles. En plan... ¿Cómo que me ayudas? Eh... No lo sé. Bueno. Creo que hermano número uno se fue al campamento de exploradores. Quería aprender a hacer nudos o algo así. Sí, sí. Ya sabemos dónde están. Bueno, pues vamos a... Roca con musgo será una de esas, ¿no? No, no. Pues hay algo ahí que igual... No, digo... Ah. Es que la roca tiene como una cosa por encima. Parece que le hayan cascado un huevo y se hayan dejado la yema. Pues le guardamos. Venga. A ver. A enséñasela. A ver si le vaya. Eh... A este señor que quería un huevo. ¿Señor? Eh... No me acuerdo ya. Vaya, mira el musgo de esa roca. Este era mío, pero bueno. Querías mostrar algo más, ahora me pertenece. No. No quieres esto. No. 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 Una foto de mi niño. ¿Qué? Oye, ah. Oye, el niño es un poco faltón, ¿eh? Un poquito. A ver, miras fijamente... A ver. A ver. Pero como son tímidos, lo mejor es mirarlos fijamente. Así, a ser leccionados. Esto le pasa a la gente tímida, que las miras muy fijamente, sin parpadear, y se sienten mucho más seguros y a gusto y con ganas de hablar contigo. ¡Me miras! Tu hermano te necesita. ¡Mi hermano me necesita! ¿Cuál? En realidad creo que ya sé. Me voy de acá. ¡Hala, adiós! Precioso. Perfecto. A ver. Aquí hay un hacha. Hacha. Bueno. Se ha cambiado de perspectiva. Niño, no me denuncies. La oreja del niño. Entiéndote. Oye, aquí hay más cosas. Uy, abejas. Colmena. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y las setas, que querías setas. ¿Setas? Y te puedes convertir en una flor, que querías convertirte en una flor. ¡Ah! Quería convertirme en una flor. Sí, había una misión que la convertir. ¿Y eso qué coño es? ¿Es un yeti? ¿Es un furby? ¿Qué es eso? El monstruo. El monstruo del bosque. Que huele igual que el del hotel. El niño. Niño, por Dios. ¿Puedes, por favor, no pasar por en medio todo el rato? Si es plau, te lo pido. Ahí me aflaba. Vale. Vale, pues bien. Me he convertido en flor. Vale, estos son misiones simplemente que las tenemos. No nos las han dado nadie, así que una vez las tenemos, se cumplen. Vale. Ayuda a fantasmas. Y el semental valiente. Es el fantasma del cementerio que quería una foto de un caballo. Coño, la foto del caballo. No se la mostramos. Ah, pues no se la mostramos, claro, porque no relacionamos que esa cara psicótica fuera semental. Si nos hubiera pedido, oye, ¿me puedes enseñar la foto de algo que me dé pesadillas? ¿Habría sido directo? No puedo saber. ¿Qué quieres, niño? ¿Qué estás buscando? Ah, ¿dónde está la longa de rayado? Pues solo tenemos que buscar un niño que busca algo. Un niño perdido. Un niño tonto. ¿Te has quedado que solo ha aparecido el monstruo cuando te has escondido detrás de lo de la flor? Está ahí. De hecho. Ah, pero no cuenta. Qué guay, ¿cuánto hemos aprendido? Sí. ¿Puedes seguir para lo más hondo del bosque? Debo usar esto. Precioso. Precioso. Luego tiene niños que no les conectan dos neuronas y tiene un montón de cositas. Uh, luces. Me inquieta mucho cada vez que giras el mapa sin ningún tipo de justificación. Esto es un dato que tengo. Para ver mejor. Me inquieta. ¡Veamos tu onda! ¡Tú onda es impactante! ¡Puedes entrar! Ah, creo que este quería gafas de sol. Y ya las tenemos. ¡Ya confirmé que tienes onda! ¡Sí que entra a la fiesta si quieres! Vale, echamos para atrás y completamos. Iba a decir de doblarlo yo, pero honestamente lo has doblado muy bien. Por lo tanto no ha tenido un tipo de pata. ¿Por qué de repente ahora la cámara está tan cerca? No hace falta ir a vista satélite. No, pero un poco para arriba, sí. A ver, a este le podemos enseñar el hongo. El hongo. ¡Hongo! ¡Volviste! No sé qué así es. Vale. Bueno, mejor. El hongo rayado. De este podría hablar durante horas. De hecho voy a hacerlo. El hongo rayado sabe a rayas. Bien. No te voy a aburrir. Gracias por la foto. Vale. A ver, a este le podemos enseñar el hacha. Toma, a ti. El hacha. ¡Ah, ya! Eso sí que es un hacha. ¿Querías mostrar algo más? Echarle una foto a un árbol random. Y mira a ver si eso es un pino. Al principio, el pino lo quería la otra chica. No, es de este. Desafío fotográfico 2. Cardo cúbico. Vale. Aquí. El mini ejército es el 2. Desafío fotográfico 1. Vale. Y no. Pues enseñarle una foto que tenga un árbol. A ver si lo sucede. Nos han dado el 2 antes que el 1. No sé si tenemos ninguna foto. Aquí sale en árboles. ¡Vaya! ¡Qué hermoso vino! Así que no era una venta. Bueno. ¡Qué gran trabajo! ¡Completaste el desafío! Bien. Una... Una... No es verdad. Tremendo desafío, también te digo. Salgar una foto a un árbol, a una roca... A ver, no me quejo. Pero un poco sí me quejo. Creo que te gustará esto. Un trípode para tomar fotos desde lejos. Bueno, pues esto es lo que necesitamos para hacer la foto del hotel. ¡Qué nivel de poder! Puedes usarlo para tomar fotos desde lejos. ¡Y me puede llevarte a este nariz interesantes! ¡Cuántos momentos divertidos! Vamos a volver al sitio de los niños jugando a la escondita. ¡Qué nivel de poder! ¿Cómo se usa el...? Ah, vale, sí. Y tú te escondes. Te vas, te escondes. ¿Eh? Pues que así puedes sacar fotos sin estar tú y pueden salir los monstruos. ¡Ya! Me entiendo. Me entiendo. Me entiendo. Me acabo de entender. No. Tenemos que ir a enseñarle... A ver, a esto. Muchas cosas, muchas cosas. Dale, podemos enseñar a los soldados. Sí, que pueden ser o las abejas O las orvigas En el anterior está ¿Ah, sí? Pues Esto ha ordenado ¡Wow! ¡Es la tropa de soldados más diminutos del mundo! ¡Wow! ¡Qué gran trabajo! ¡Completaste el desafío! Amante de la naturaleza, logro Es curioso, pues solo necesitamos 7 sellos Para el billete de autobús, pero hay 15 en total Hay muchas formas de seguir avanzando O podemos completar ¿Este logro va a salir nosotros? Creo que no Que completamos el desafío y que se alegra por nosotros Entonces igual puedes dejar ahí El trípode y alejarte Y esconder No, porque no creo que haga nada Vamos a probar a ver si No, vuelves a recuperar la cámara Ah, no, sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí No, te la podemos poner aquí No Ah Ah, va ¿Sí puede? Igual si me voy Y me escondo detrás de un seto No, nada. Ni siquiera la marca como los otros que les pone a los cuadraditos. Sí, es curioso. Bueno, pero vienes a saber que si cambias el mapa ya... Me pongo aquí. Muy bien. Vamos a tener que hacer limpieza en algún momento. Me pongo. No, gracias por la ayuda. A ver, a este... ¡Le podemos enseñar las fotos del caballo! ¿Qué era eso?! ¡Madre mía! ¡Vaya! Soy hermoso. Adiós. Bueno, pues ya está. Bueno. Pues es el semental valiente. Podemos irnos Este se inquierta mucho Este claramente Este tiene que ser el que tenemos que ayudar a la fantasma ¿Qué quieres? Arc Los fantasmas que trabajamos mucho en la sombra Es hora de que los demás nos ayuden a hacer ¿Qué? No pone el texto nada Los fantasmas no deben tener que Es hora de darle una mano ¿Le puedo dar mi mano? Tengo una mano aquí ¿Me puedo sentar? ¿No? ¿Puedo lavar los platos? Igual podemos encontrar una mano y traerla Le echamos una foto a la mano ¿Cómo todo va por fotos? Lo digo en serio Nos echamos un selfie a la mano No nos pide enseñarle fotos ¿Por qué no se las podemos enseñar? ¿Qué quieres? Sube al siguiente piso A ver si... Esto nos lleva a la terraza ¿Y desde ahí no puedes poner el trípode de echar foto? No se ve nada Solo era para ver el tato al lado Que es bastante espectacular Vamos a dejarlo estar por ahí Sí Porque es que no veo opciones de nada Tú no me das Tú no me dices nada Pues nos vamos Volveremos ¿Qué más tenemos? Tenemos que encontrar a los dos hermanos Personaje sospechoso Sí Los dos cagatíos Los tímidos Vale, sí Me llevo llamando a los cagatíos Desde el minuto cero Pues hay que encontrarlos Y hay que mirarlos fijamente Para que se sientan cómodos Hay uno aquí dentro Podrías dirigir los ojos Hacia otro individuo Tu hermano te necesita Mi hermano necesita mi ayuda Me he encargado de esto ahora mismo Y al chico de monstruo Hay que enseñarle el monstruo Monstruo Oye ¿Ves a una foto nueva de monstruos? Geniales No Bueno, sí Realmente sí Bueno, intento Eso no es un monstruo Discutible Aquí Escondido en las profundidades del bosque Asustado de su entorno Es Busty Qué buena, Yaco Porque es un arbusto Me encantaría ver más monstruos Pues nos vamos a la montaña Y ya te enseñamos Qué fea actitud Ah, este es requisito ¿Qué quería? Ah, este quería la foto Sí Vale Hay que salir de aquí Y usar el trípode Y echarle una foto al hotel Aunque se hayan ciencias Pon ahí el trípode Si, por ejemplo Pon el trípode Podemos hacer desde cualquier sitio Realmente Pon el trípode Pero ¿Para qué? O sea Porque tengo Me han dicho que te permite hacer fotos de lejos Yo qué sé Es la misma foto que si estuviéramos ahí Joder, hay nubes Alrededor de la parte alta del hotel Del nivel de altitud Igual lo que tenemos que hacer es poner el trípode En el mirador Porque nos mandó un mirador Lo he pensado Pero desde una pantalla no se ve la otra Simplemente tenemos que estar en una esquina Bueno Es más como primer plano Ah, no, vale Un momento de una foto Y captura todo el hotel Es verdad que nos lo dijeron Sí El mirador Sigue los carteles Sí Es lo que está bloqueado por el cagatío Ah, vale Tenemos que ir a por el tercer hermano cagatío Ah, como hemos completado la misión Los niños ya se han vuelto Mmm, o sea que el pequeño Timmy por fin vuelve a casa Los tres Timmy Los tres Timmy Ya miras tú Tu hermano te necesita ¿Hermano? Claro Yo no tengo ningún hermano Rehijo único Nunca he tenido ningún hermano, de hecho Los monstruos, esos otras áreas Este, el cardo cúbico Que ya llegaremos Bueno, con el camino que ya los tenemos Conseguí una buena foto de un DJ Vamos a la fiesta A la que volvemos a entrar Eso en el mirador Y lo de ayuda a fantasmas Es lo que no sabemos qué puñeta hay que hacer Vale A ver ¿El mirador está hacia arriba o a la derecha? Hacia arriba Ahí colo la foto La foto, la foto La, la, la Hola Hola de nuevo joven ¿Tienes alguna foto del personaje en la zona de Villarroble? Ah, que luego le tenemos que ir a la foto Encontrar en otras zonas Sí Parecen También estuvo aquí En Villarroble Sigue ahí Le vamos a hacer una foto No pues sí Gracias joven Tenga un sello para usted ¿Tienes un sello? Debo informar de inmediato al cuartel general Adiós Adiós Los hermanos pinos son fuertes Decía el texto que te ha saltado No, se ha ido solo Ah O sea, a la que ha tachado se ha ido Ahí sí, ahí sí ¿Listos hermanos? ¡Vamos! Hostia O sea, lo que tienen son poderes mentales Yo no les enfadaría Oye Gracias por la ayuda Pero ayuda Estamos fuertes Pero también un poco cortos de mente Yo no iba a hacer ningún comentario Me acuerdo a Goen Sal Aragán Conduce innovaciones magníficas No ¿Puedes irte? Vale Me voy a decir ¡Ajá! ¡El cardo cúbico! Ni hable con la niña La niña hace seis meses que está buscando el cardo cúbico Ya no es persona ¿Estás bien? ¿Eh? Sí, está bien Tengo demasiadas cosas en la cabeza Can relate Salía a descansar un ratito Mis colegas me están volviendo loco Ay Todo va a ir bien Sí, puede ser ¿Sabes qué? Me siento motivado otra vez Coño Voy a volver al restaurante De nada Lo voy a superar Un placer Gracias por la charla A eso estamos Nos vamos luego Sí, hombre ¿Qué restaurante? Tengo ni idea Chef del hotel Venga Y Bueno, me gusta A ver, foto Coño ¡Re Dios! Pues ahí está el hotel Hombre, pero ¿Qué? Hombre Está completado Hombre, pero Pero a ver Dime Y currárselo un poco Que no salga el cartel de la foto Al menos Que no salga la valla Aquí está Algo mejor Algo mejor Atracción descubierta Atracción Igual hay como sitios de mirador Y tienes que hacer una foto ¿Qué pensado? Muy bien Y dejamos a la niña Esta perdida Allende los males Sí Sí, sí Procedo También lo de la PDA Este ¿Volviste? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El puto cardo Este No, el delicioso Cardo cúbico Se utiliza en potajes Soy muy filoso Y con esto Completaste la lista Dije No hay que comer cardos De forma normal O sea, el cardo es un ingrediente En comida Te creo Muchas gracias por la ayuda Te declaro miembro del campamento este Te lo ganaste Es una buena traducción Gorra de este Gorra de este Una gorra oficial de este Reservado para los verdaderos exploradores Magnífico Equipar ropa, sí Sí Y por supuesto También te mereces un sello Vuelve cuando quieras Bien Pues estamos petándolo Yay Estamos living, vamos Vamos a levantar Estamos completando Todas las emisiones Todas, todas, todas ¿Cómo te fue? Tomaste una buena foto Al hotel Esta Sí ¡Santo cielo! Esta foto es fantástica La voy a marcar ahora mismo Perfectísimo Perfectísimo Y para compensarte por tus problemas Te voy a dar un sello Bueno, como precio Es un poco así Pero vale, gracias Nos está pagando en Exposition Nos está pagando En una séptima parte De un billete de bus Que dependiendo de la zona Que ni siquiera necesitamos Porque ya tenemos Puede ser diez céntimos O puede ser Seis euros Esto le va a venir bien al hotel Espero que nos ayude a conseguir Aún más clientes Para eso estamos Para eso estamos De nada Ah, eres tú Gracias por la charla De antes Charla Me ayudó mucho Sí El restaurante funciona Toda máquina otra vez Ok Ah No sabíamos ni quién era usted Señor No sabíamos quién era usted Ni qué necesitaba A duras penas Es posible que si No, es que no tenía mucho sentido Que si le damos la foto a este Nos diga Uy, es que el chef se ha deprimido Y se ha ido Pero es que el chef estaba al lado De lo de la foto Igual ahora podemos entrar Al restaurante Por cierto Parece que el restaurante Está en caída libre Pero hombre, recogedlo Ahora entra y come algo Vale Lo de recogerlo No lo he dicho literalmente Pero ahora lo pienso literalmente Uy Tenemos ardillas Sí, hombre Si, ahí tenemos ardillas Se nos han metido por encima de todo Ardillas con gorrito de chef Esto menos Ah, fenomenal Llega Le gaste Es que no puede No puede No puede No puede No puede No puede Te doy la bienvenida al restaurante Cuesta creer que es algo real En fin Encontré esto ¿Quién es usted? ¿Música? Llamada Green The Grand Squirrel Hotel Música para la High Lady Sí Ya no uso casetes Bueno Hasta luego ¿Quién es usted? Que sigue la onda Un casete para la fiesta Lo hemos conseguido antes de que nos lo pidan Puede ser Sentarme Música Sácale una foto a este señor Por si acaso es el DJ Pues ya está Por si nos la piden luego Sácale foto a todo Es una aventura de echar fotos Así es que Efectivísimamente Efectivísimamente Vamos a probar A ver si No Y esconderte un poco mejor Empecé a ponerte behind the musgo En línea directa Ah si Ahora si Ah Podemos verle como sale Magnífico Magnífico Buenos días Señor de la onda Ah Bueno Vale Hemos encontrado al DJ ¿Por qué no tiene orejas? Me inquieta todo Me preocupa y me confunde ¿Por qué no tiene orejas? La mierda está sucediendo Bueno A ver Como rave No tiene precio Igual puedo hacer Dos Tres Dos Uno Me ha burlido Vale Bien ¿Qué? No te digo No digas que me amas Ya salí a bailar Bueno Hype Moose ¿Qué edad tenéis? ¿Y por qué estáis en una rave? ¿Qué edad tenéis? No yo creo que más o menos De todas las misiones Ya hemos limpiado esta zona ¿No? Tengo el Por esto No se puede reproducir ¿Qué has hecho ahora? Claro Porque estás en una rave Si alguien nos pide Fuegos artificiales Ya los tenemos Los tenemos indiscutiblemente Bueno Yo creo que esta zona Ya la tenemos hecho Es lo que estaba diciendo Pero me alegra mucho Que hayas llegado a esa conclusión También lo del casé No, sí Yo no te he pedido explicaciones Yo me he alegrado Venga Siguiente zona ¿Tenemos que decirle a ustedes? Sí Ahora ¿Sabes cuántos años tienes? Vaya, vaya ¿Ya has sido suficiente Para un viaje en autobús? No, el doble Deja de conectar la tarjeta Uy Me sigue gustando muchísimo Ya sé ya tú Tienes mi aprobación Ahora puedes viajar Gracias Estamos en la región siguiente Gracias, papá Papá Pues él nos ha dado su aprobación Ah Digo, nos tiene que contar algo La abuela Espera, vuelve al primer pueblo Hogarlandia Porque igual le podemos sacar Una foto al señor De Hogarlandia Al que le cogemos los tuecos ¿Por qué? Porque si ha completado la quest Ah, entiendo Ah, bueno No brilla No brilla Voy a hacer la foto igual Aquí Experimentar el sueño Esto nos lo dará al final Supongo Suposicionamos Suposicionamos Espera, autobús Me gusta mucho porque es viaje en autobús No Es todos los viajes en autobús gratis A cierta desde a cierto destino O sea, si quieres te ponerte a viajar Entre aquí y Villarroble Villarroble y aquí Aquí y Villarroble Villarroble y aquí Hasta el fin de los días Técnicamente te lo tienen que dar Porque fuiste y le echaste una foto a unos niños Sí Esta es la comunidad de los habitantes del bosque Y esta es la comunidad de los habitantes del verano Hombre, el verano Tremenda estación Sí, estamos muy contentos Bien, verano Buen viaje Me siento en el banco hoy Bien, enseguida Deberíamos ¿Qué es el piloto? ¿Qué es el piloto? ¿Otro mono? ¿Una bola? ¿Varias bolas? Hemos agregado nueva música Hola Lea la bienvenida a Staham Una comunidad por los habitantes del verano Aquí hay un montón de cosas geniales Voy a esperar y volverme cuando tenga sus vicios sellos No tengo unos años, señor El próximo viaje en autobús será gratis Eh, va subiendo el precio Un sello ha subido Sí Un submarino extraño quiere una fotografía De un personaje sorprechoso en esta región En alguna parte de alguien que se moja cuando se asusta Sugiero Sí ¿Y si paramos el capítulo aquí? Aquí En este punto ¿No quieres preguntar? No, en este punto He dicho en este punto Vale ¿Lo está ahí? Lo está ahí Esperamos que os haya gustado Y que volváis la semana que viene Seguramente estaremos con el de él Venga, hasta la semana que viene Yau 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 Venga, hasta la semana que viene